Pato Araujo nos comparte el día a día de su bebé Lian. Hoy nos muestra que le regaló un balón por primera vez y que le encantó mucho, puesto que en el momento comenzó a jugar con él, a darle con el pie. Sin duda, Lian trae su pasión por el fútbol y vemos lo consentido que está. Observamos que son unos padres muy amorosos, no lo dejan ni un momento solo, hacen toda la actividad en compañía de él. También nos muestra que su momento favorito es mecerse en el columpio, lo disfruta mucho. Y para finalizar, tuvieron una tarde de cocina. Aprendieron a preparar pizzas sin duda, les han de haber quedado muy deliciosas. Bueno, mi familia es muy amable. Bueno, mi familia es muy amable. Bueno, mi familia es muy amable. Ay, con su papá, mi rey. No, mi familia es muy amable. No, mi amigos.